Yo llegué por primera vez buscando una internación, no daba más con el consumo problemático que tenía, y bueno, fui a una internación, no lo pude lograr al objetivo, volví, me abrieron las puertas y me están acompañando hace como más de 5 años por lo menos, y bueno, hoy volví anoche, pero esta vez es diferente porque vine con un proyecto de vida armado, que son también los primeros pasos para poder indemnizarme, me están haciendo acompañamiento ya desde que yo estaba internado, siempre con llamados, si necesitaba algo, están con una muy buena predisposición y te hacen sentir ese cariño, ese amor que un chico en consumo lo necesita. Y sí, también por un consumo tremendo, que yo soy grande encima, y bueno, la casita me viene acompañando, sí, hace 5 años también, por lo menos. Bueno, con sus altos y bajos fui, vine, pero contento por este lugar porque nos capacita aparte, porque vamos a aprender otras cosas. ¿Qué te ves haciendo acá o qué te gustaría? Y mirá, eso es lo del estilo, me interesa porque es algo que no conozco y quiero aprender, sí, tremendo. ¿Y qué te ves haciendo acá o qué te dan ganas? Y a mí me gusta participar en todo, un poco de todo, sí, siempre, siempre. Me gusta, con el corazón dispuesto, ¿me entiendes?, al cambio, a las buenas acciones, al ayudar al otro y que salgamos juntos adelante, ¿me entiendes? Se puede, se puede salir del consumo, no es fácil, pero se puede, ¿me entiendes? Es con fuerza y voluntad para salir adelante y más la gente esta que nos está acompañando.